Patagonia 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 quien te ha sometido así los indios de atrás delante agregando a los de aquí Patagonia Patagonia quien te ha sometido así la 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 realizó la 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 aventó hoy basta el ganado en paz el trigo es oro viviente y sin miedo a los malones viven los pueblos y gente Patagonia 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 quien pues te recupero recupero Don Julio Argentino Roca que con otros se jugó Patagonia 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 quien pues te recupero recupero no 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 no